¡Woo! ¡MÚSICA! 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 Bueno, hola que tal amigo de youtube! ¡Plam! 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 Bueno, bueno! Ehh, aquí tenemos al Cordero, ¿Rais? ¡El Hijo de puta! ¿Lo veis? ¡Hola! Sí... ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí viene el... El capitán... Oigan animales, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí ustedes? ¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer un nuevo vídeo de... Cómo... Eh... Nah, mentira, no voy a hacer nada de esa mierda Bueno... Eh... ¡Feliz navidad a todos los amigos! Quería enseñarle una reliquia del año 1902... XD Bueno... Como pueden ver... Aquí está... El... El... Matito su hijo de puta... Bueno, aquí está... Bueno, aquí está... El coche... Entonces... El... El... A la puta. ... No veo nada. Bueno amigos, aquí está... Abajo, aquí al lado... Aquí está la reliquia del año... No sé cuánto... Es una mini-carrete . O como se le llama a la wea Bueno Miren, tanto oxidada Oxida, tanto oxidada La rueda Ah, como se le llama No, son la llanta What? Bueno, bueno, bueno amigo Aquí le voy a enseñar a como conducir este hijo de puta Muy fácil Bueno Que por tu madre hice Bueno Aquí como pueden ver Ese es mejor el vehículo Con esta mierda Traladamos Hablamos con otro Gigante el triple Me quiere matar Me quiere matar Since then Thank you for my necessary ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, hijo de puta! ¡Ahí está! ¡El capitán de los... de los 7 millones de años! ¡Morre! ¡En la cara de animal que tienes, hijo de puta! ¡Que te llegaran a matar! Estatua ¡Ahora soy una estatua! ¡El hijo de puta! ¡Está quieto! ¡Si me muero! ¡Me muero! ¡Me estoy moviendo, tío! ¡Me estoy moviendo, hijo de puta! ¡Me estoy moviendo, hijo de puta! ¡Amén! ¡Gilipollas! ¡Me di cuenta que hay un par de... ¡Shh! ¡Venga! ¿Qué quiere? ¡Shh! ¡Tú! ¡No! ¡Oh, p***a! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué putrada madre! ¡Gracias por ver el video!